Si el criterio de los dos últimos oradores fuera el de dominante en la asamblea, la verdad que yo no debería hablar, porque me anoté simplemente para dar una opinión de por qué creía que algunas inclusiones importantes, como por ejemplo la de Estado de Excepción, que en la Tío Mario, no deberían incluirse porque yo ya recibí, estando sentado ahí en la esquina, dos compañeros vinieron a hacerme observaciones, y la verdad que es una discusión muy compleja la del Estado de Excepción, que me parece que es un concepto valioso que debiéramos incorporar en el lenguaje de carta abierta, pero tenemos que ponernos de acuerdo un montón de cosas, porque por ejemplo hay una, para simplificar, hay una idea que podríamos llamar más filosófica sobre el Estado de Excepción, que es la que utiliza Agamben y el mismo Walter Benjamin, y hay una idea más jurídica del Estado de Excepción, que es en general la que predomina, que haría pensar a lo mejor que la situación argentina actual todavía no puede ser así caracterizada, pero no voy a hacer esa discusión, lo pongo simplemente como un ejemplo de cómo a veces introducción en un concepto puede complicar más que lo que aporta, sería bueno que se introdujera en el debate de una carta, donde tendríamos oportunidad para pensarlo con más tiempo y discutirlo mejor. Creo que sobre el tema del juez independiente es suficiente lo que se ha dicho, y además se dice juez independiente y no justicia independiente. Estamos calificando una actitud de una persona, que si hay alguien que es independiente en la justicia argentina, es Rafecas. Si uno quisiera caracterizarlo a Rafecas, yo diría algo así como, es un juez independiente, de pensamiento progresista y popular, estoy evitando decir kirchnerista, de pensamiento progresista y popular, muy comprometido con los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia. Ese para mí es Rafecas, porque Rafecas uno puede sospechar, que seguramente comparte muchas de las cosas que se han hecho en estos 12 años de gobierno kirchnerista, pero siempre he sido muy cuidadoso en que no pudiera identificárselo. Y acá como decía Silvio, él nunca fue miembro de justicia legítima, por lo menos que sepamos, nunca lo voy a parecer en ninguna norma de justicia legítima. Entonces me parece que esto hace todavía más aberrante lo que se hizo, porque no es que un juez de justicia legítima pueda ser destituido o se le haga juicio político por eso, eso sería una barbaridad. Pero lo que quiero decir es que esto, hasta el punto de vista del sentido común y de la opinión de la mayoría de la gente, que cuando estamos dependiendo a una persona, a un juez, que depende del juicio público, es bueno apoyarse también en estos argumentos que llegan al conjunto de la gente, es un tipo que fue tan celoso de su independencia que hasta se enfrentó con el gobierno kirchnerista. Entonces me parece que no hay que renunciar a esa palabrita que evoca todo esto. Pero además me parece que como bien se planteó acá, está en discusión el sentido de una declaración. Nosotros, si hay algo que distingue a carta abierta, es la posibilidad de discutir sin ningún tipo de restricciones, ni autoritarismos, ni decisiones no consultadas, etc. Por eso las pruebas de nuestras asambleas que venimos haciendo desde hace ocho años. Pero me parece que cuando uno quiere ponerse de acuerdo en una declaración, hay que tratar de sacarla lo antes posible y como bien decía Bernetti, que esté centrado en el tema fundamental. Si nosotros introducimos más conceptos en esta carta, lo que vamos a hacer es que alguno que está de acuerdo en apoyar una declaración de solidaridad con Rafeca, va a decir, bueno, pero no me parece que haya que verlo desde aquí. Pensemos que se trata de defender a un juez que está siendo muy atacado y va a ser más atacado. Y nosotros tenemos que pensar también en la eficacia de nuestras declaraciones, en lo que convocan nuestras declaraciones, no solamente, ni fundamentalmente en este caso, que expresen lo que pensamos nosotros. Porque si nosotros acompañamos esto con argumentaciones que demuestran la ingenuidad de creer que la justicia puede ser independiente en una sociedad de clases y repetimos una vulgata que todos conocemos, me parece que no ayudamos a Rafeca ni hacemos masificar nuestra declaración. Y ahora lo último que digo. Esto no quiere decir que esta declaración sea inmejorable. Es una de las declaraciones posibles. Se pudo haber hecho otra. Y si estábamos de acuerdo en el objetivo fundamental, seguramente también muchos hubiéramos dicho, bueno, saquemosla rápido. Entonces, si hay algún compañero que piensa que realmente es fundamental que se corrija alguna cuestión, bueno, yo aceptaría que se forme un pequeño grupo y podamos considerar eso. Para que nadie se sienta violentado, es decir, yo quise poner algo que era fundamental y me cubrieron con argumentos de rapidez o de eficacia. Pero me parece que todos tenemos claro que lo que se dijo hoy no cae en saco roto. Y la prueba está que lo hemos estado discutiendo. Es decir, entonces, todos estos conceptos interesantes que se han introducido para la discusión del debate de hoy, yo creo que hay un compromiso de la coordinación de plantearlos claramente en la discusión de la próxima carta. Gracias.